¿Qué es el futuro del futuro? Y es así porque en el stand del Geodato, que es una iniciativa que llevamos dos años promoviendo en las jornadas, es una invitación a participar y a presentar trabajos, ideas, proyectos en los que los datos georreferenciados y la información, el análisis geográfico sean los protagonistas. Y digo que es del futuro porque hemos tenido la suerte que en estas dos ediciones que llevamos han participado estudiantes, investigadores, doctorandos, que van a ser el futuro, con lo que están ya trabajando, con lo que están estudiando, van a ser el futuro de lo que veamos en sesiones como esta en los próximos años. En este espacio que vamos a hacer brevemente vamos a contaros cuáles son esos trabajos que se han presentado y va a hacerse la entrega de premios. Voy a enumerar en primer lugar cuáles son esos trabajos y como os decía son ocho trabajos en esta edición, serían estas imágenes. Y el primero, los voy a decir cronológicamente según se han ido presentando, el primero fue dispositivos picioeléctricos en las carreteras de Madrid, que nos lo presentó Cristian Cueva Ludeña, de la Universidad Politécnica. El segundo trabajo, es más fácil, no tiene una palabra trampa ahí, Cultiva tu felicidad en Madrid, que nos lo presentó Paula Nieto Zarza, de la Universidad Politécnica de Madrid también. El tercer trabajo, más allá del turismo, Air Binibí y su huella en la ciudad, de Alberto Hidalgo Escudero, de la Universidad Complutense. El cuarto trabajo, vías pecuarias en Madrid, de Inmaculada Ortiz Tabar, de la Universidad Politécnica. El siguiente, su habitación está lista, turismo y regeneración urbana, de Alberto Hidalgo Escudero y Francisco Javier Velázquez, Angona. El siguiente trabajo, el gemelo digital, del campus sur de la Universidad Politécnica de Madrid, de María Pedro Tessanz, de la Universidad Politécnica. El siguiente, Madrid Seguro, mapeo de incidencias en la vía pública, de Ana Serrano y Mireya Fernández, de la Universidad Politécnica de Madrid. Y el último, el octavo trabajo, comparación de herramientas ETL utilizando datos del Geoportal, de Jorge Crisóstomo Visedo. Estos son los ocho trabajos y se organiza como un premio en el que hay un jurado, un jurado formado por miembros técnicos especialistas de la Subdirección de Innovación y que este año también ha contado con la colaboración de los responsables de datos abiertos. Y, bueno, pues hace una puntuación, una valoración y vamos a llamar en esta sesión para definir los tres finalistas que van a compartir con nosotros.